Cómo activar los seguidores en Facebook Bienvenidos una vez más a tu canal y hoy vamos a estar aprendiendo cómo podemos activar el botón de seguir o activar los seguidores en nuestro perfil y para poder hacer esto pues simplemente necesitamos nuestro teléfono y nos tendremos que dirigir a nuestra aplicación de Facebook una vez que estemos aquí pues simplemente vamos a tener que dirigirnos en el apartado de arriba en el lateral derecho donde encontramos aquí nuestra foto de perfil con las tres rayitas así que le tendríamos que dar un clic una vez que estemos en este apartado vamos a ver que aparecen diversas opciones en nuestro caso nos interesa esta tuerca de engranaje que está en la parte de arriba en el lateral derecho al lado de la lupa así que damos un clic allí vamos a ver que nos va a mandar a este apartado anteriormente este apartado lo encontrábamos yéndonos abajo dándole en configuración pero lo pusieron mucho más sencillo ahora en la parte de arriba una vez que nosotros estemos en este apartado pues simplemente lo que tendríamos que hacer sería bajar un poco hasta que encontremos el apartado de público y visibilidad aquí es donde vamos a tocar unas de las opciones la primera sería dirigirnos aquí a publicaciones en este caso es para que estas publicaciones las puedan estar viendo todas las personas y en este caso por esas publicaciones puedan seguirnos entonces en este caso aquí en quien puede ver tus futuras publicaciones tendríamos que seleccionarlo y lo colocamos aquí en público o sea que todas las personas que tengan acceso a nuestro perfil puedan estarlas viendo una vez que seleccionamos aquí público nos devolvemos hacia atrás y aquí directamente tendríamos que dirigirnos aquí a seguidores y contenido público una vez que le estemos dando ahí en seguidores y contenido público vamos a tener que seleccionar todas las opciones que tenemos aquí y colocarlas en público en este caso quien puede seguirme lo dejamos aquí en público o sea para que todas las personas puedan seguirnos quien puede ver tus seguidores en tu biografía también lo podemos dejar en público o sea para que todas las personas puedan estar viendo quien nos sigue o sea aparezca públicamente aquí este apartado de quien puede ver las personas, páginas y listas que sigues lo podemos dejar aquí en público o esta opción simplemente si la podemos dejar en solo yo si la queremos en privado también esta opción de quien puede comentar nuestras publicaciones esta te recomiendo que la dejes en público o en amigos ya para que algunas personas te puedan estar siguiendo y aquí las notificaciones de publicaciones y demás esto ya no tiene que ver mucho con nuestros seguidores pero las que si tienen que ver con nuestros seguidores sería esta quien puede seguirme y quien puede ver nuestros seguidores y también quien puede comentar y dar like a nuestras publicaciones una vez que estemos haciendo esto pues simplemente si nosotros nos devolvemos hasta el principio de aquí de mi perfil por ejemplo me voy a mi perfil te va a estar apareciendo esto de los seguidos este caso es las personas a las que me están siguiendo que en este caso puede que sean mis amistades o que no sean mis amistades en este caso aquí es donde van a estar apareciendo nuestros amigos y nuestros seguidores de Facebook y esto fue todo si el video te gustó por favor dale like comenta si te funcionó el método suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos